Construyendo Juntos, Alcaldía Municipal San Pablo Nariño El propósito de esta experiencia es resignificar las prácticas pedagógicas de atención a la primera infancia desde las expresiones artísticas, porque esos son los lenguajes de los niños, las expresiones artísticas. El día de hoy lo estamos haciendo a través de la exploración del cuerpo, del movimiento y del sonido y de la práctica de mindfulness o práctica de la conciencia plena, para ser conscientes del momento que habitamos sin juzgarlo. Es muy importante porque no solo permite reducir el estrés en los docentes, sino también desarrollar empatía, porque desarrollamos una mejor escucha del otro, una escucha de sí mismo y una escucha de las personas que nos acompañan. Eso va a fortalecer las prácticas pedagógicas con los niños de toda esta región, porque hay docentes de La Cruz, hay docentes de La Unión, de Villanueva y de San Pablo. Eso es un trabajo de amigos. Yo estoy trabajando con un diplomado nacional, no ha llegado al municipio de San Pablo. Sería maravilloso que a través del COMPES de primera infancia la alcaldía municipal pudiera considerar traer cuerpo sonoro, pero quise hacerlo porque San Pablo es mi municipio en el que crecí, donde vive la gente que amo y cuando ya sabes algo es importante regresarlo a tu comunidad. Entonces esto es más una experiencia de provocación para que estas docentes y auxiliares pedagógicas puedan también decir, oiga, hay un proyecto llamado Cuerpo Sonoro en el Ministerio de Cultura y podemos utilizar el COMPES de primera infancia y cualificar nuestra labor. Entonces esto fue un trabajo de voluntariado para provocar y motivar mejores prácticas educativas. ¿Quién les permitió a ustedes relajarse? Ustedes, yo solo les hice compañía y los guié en un estado de meditación, pero fueron ustedes, si estaban dispuestos o no estaban dispuestos. Puede que algunas estaban pensando en el arroz con pollo que se van a comer ahorita, puede que otras sí hicieron un recorrido de su cuerpo con su esencia, ¿cierto? Así que, no pasa nada, o sea, la solución estaba en ustedes. ¿Ustedes creen que los niños se estresan? Sí, claro. ¿Por qué creen que los niños se estresan?